¡Hola! ¡Prendelo! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a todos a Explorando un Mundo Nuevo, la Tecnología Aplicada a la Educación. Hoy nos vamos a estar acompañando Javier Gutiérrez, Leandro Dagan y Naira Salazar. Les quería recordar a todos que nos pueden seguir en nuestras redes, en un Instagram como ticmas y en Twitter como ticmas-edu. Muchas gracias y que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ticmas por acompañarnos en este lugar. Estamos con los chicos en los talleres, mostrando proyectos de tecnología. Bueno, nosotros somos Rejunta Maker, somos un grupo de personas que se junta a compartir conocimientos. Somos docentes, ingenieros, alumnos, personas que no necesariamente tienen que tener una profesión, pero que les gusta crear, innovar. Básicamente, somos un... Disculpen. Nos organizamos para compartir conocimientos y poder, de alguna manera, innovar en tecnología, poder cambiar la forma de educar. Nuestro espacio se crea por necesidad de nuestros alumnos, por ejemplo, en este caso, de tener un lugar para desarrollar sus proyectos, para poder, de alguna manera, desplayar lo que hacen. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, mis alumnos en el año no terminaban sus proyectos y necesitaban un espacio nuevo, un espacio diferente, donde poder desarrollarlo. Entonces, empezamos a trabajar los sábados en el colegio, para poder, de alguna manera, terminar ese tipo de proyectos de tecnología que no lo podíamos lograr en el aula. ¿Sí? Entonces, fuimos de a poco creando ese espacio. Por eso, logramos tener un espacio en un colegio. Después fuimos conociendo algunas personas, como Leandro, que nos fue orientando en este mundo de la tecnología, de los clubes, de la ciencia, y logramos poder desarrollar un espacio en un cole y, de esta manera, poder conocer gente y poder vincularnos con un grupo de personas, que es el que hoy está presente acá, en los talleres, que es Rejunta Maker, ¿sí? Que son, básicamente, un grupo de docentes, de ingenieros, que se dedican a innovar en tecnología. Tenemos muchos proyectos de robótica, proyectos de impresión 3D. Tenemos, también, desarrollo de software y, de esa manera, podemos, de alguna manera, compartir conocimientos e ir desarrollando tecnología y darle nuevas oportunidades a nuestros alumnos. Gracias. Muy bien, gracias, Javi. Bueno, voy a agregar algo más de lo que estuviste diciendo. Rejunta nace con esa necesidad, ¿no?, de poder mostrar lo que venimos haciendo. Rejunta está formado, como dijo claramente Javi, de 60 ingenieros, etc., alumnos, en el cual abordamos ya, prácticamente, la provincia de Buenos Aires. Hay gente de La Luz, como de Zamora, de Capetal, de Avellaneda, de Azategui, de Azategui, de Azategui, que somos nosotros. Bueno, hablando un poco de nosotros, nosotros llegamos a Rejunta, a través de un proyecto que venimos haciendo hace 3 años. Nosotros tenemos un centro interactivo de ciencia escolar, que se llama Exploramente. Esto fue, nace como una necesidad, como dijo Javi, de ex-alumnos. Nosotros empezamos a trabajar en la aula, soy un profe de física. Seguramente, la física es muy atractiva cuando haces experiencia. Es bastante aburrida en el pizarrón cuando vas al aula con algún aparatito, con algún proyectito. El chico le encanta. Entonces, cuando estos alumnos terminan la secundaria, me proponen de empezar a hacer estas clases de aparatitos, en el cual la mayoría de ellos comienzan a estudiar profesorado. Y luego, como no, nos empezamos a fabricar. En un momento ya teníamos tanta cantidad, que logramos conseguir un lugar en Berazategui. Este lugar fue seguido por un centro de jubilados, con las manzanas, con las llenas de plátanos, que nos otorgan un pequeño galponcito. Y nosotros, en ese lugar, recibimos a las escuelas y hacemos un recorrido histórico de la ciencia. A arrancamos desde la antigüedad hasta que es robótica. Bueno, volviendo al tema de respunta, nos contactan por este tema que nosotros nos dedicamos a lo que es la ciencia. Y, bueno, gracias a Fecunta y a Tecma, hoy en día podemos estar acá en la historia del libro, mostrando lo que estamos haciendo. Bueno, ahora la voy a dejar con Nadir Salazar, que es una de las exalumnas con las que aflancamos con el exploramente hace unos años. Bueno, nosotros andamos con él hace cuatro años, más o menos, ¿verdad? Todos ustedes en el aula. Porque si la física en sí es aburrida, en el aula del pisarrón es algo medísimo. Y entonces empezamos a querer más, nos muestren cosas, no a todos los pisarrón. Bueno, con el profe de Ando Darán se lo cambiamos y, bueno, empezamos a hacer aparatos sobre ciencias. Y, bueno, terminamos consiguiendo un lugar. Ese lugar no sabe lo que era. Bueno, lo renovamos todo, hicimos todo un cambio, hicimos un cambio de mirada. Y, bueno, empezamos a trabajar con las escuelas como guías. Hacíamos un recorrido histórico de los distintos aparatos que nos fueron creando en la historia. Y de distintos científicos, porque estuvimos hablando de distintos científicos. Y muchos chicos vienen y no conocen. O muchos chicos vienen y conocen y por nombre nomás no sabían lo que hacían. O no sabían de dos veces o qué era lo que hacían. Entonces, bueno, empezamos a agotar un poco. Y llevar lo que es la física, la química y la biología a otro lugar. Aprender jugando eso. Y que no sea todo algo justo en el pisarrón. Bueno, desde mi experiencia es algo que me encanta, me gusta mucho. Me gusta mucho lo que es enseñar a alguien más. Elegí una carrera dedicada a eso. Así que, nada, me encanta. Enseñar desde otro lugar. No, que todo sea tan frustrado, soltado en el aula, en el pisarrón. Y, no sé, traté de copiar y hacés. Enseñar desde otro lugar. Mucha reactiva. Y de distintas maneras. Que un chico interactúe con lo que es la física o con lo que es la química. Y, bueno, desde ahí vengo hace 3 años, 4 años. Nada, es una experiencia muy linda. Me gustaría que mucha más gente esté, sumar, sumar gente. Estamos en Plátanos, en la calle 49162, en el centro de los jubilados con el Senado de las Manzanas. Invitamos a todo aquel que quiera vivir. Está totalmente invitado. Bien. ¿Cómo nace Rejunta? Rejunta nace por una convocatoria en las redes sociales. Para eso nos ayudaron las redes sociales. Así fue. Una convocatoria abierta. Y, en ese momento, en la primera juntada, así le decimos, éramos algo así como 26 personas. de diferentes edades, ¿sí? Tenemos chicos que todavía no terminaron la secundaria, ¿sí? Gente que ya terminó una carrera superior con ingeniería en electrónica. y todos trabajamos a la par. Eso es algo que me sorprende gratamente. Cada uno aporta desde lo que sabe y eso está generando un cambio y nos está haciendo crecer a todos juntos. Hablo yo. Yo soy docente. Y la verdad que intercambiar ideas con, por ejemplo, chicos que no terminaron la escuela técnica, es genial. Porque ya tienen otra mirada de lo que nosotros estamos haciendo. Y ellos tienen la oportunidad de decirnos en qué nos estamos equivocando. Es súper importante. Y nosotros también tenemos la oportunidad de aconsejarlo desde otro lado. Y también de poder incentivarlo a que termine el colegio que sea una carrera de ingeniería o que sea una carrera que le guste realmente, que lo apasione. ¿Dónde estamos? Estamos en la ciudad de Quilmes, por ahora. Nuestra idea es, de alguna manera, expandirnos a toda la zona sur, ¿sí? Llevar la tecnología a diferentes lugares. Y, bueno, ¿quiénes integran hoy Rejunta? Lo integran varios emprendedores también, ¿sí? Entre ellos Rejunta Coworking, Infotec, Unibot, Ultrabot, KCSI, Exploramente, Electroterm y Bótica de Mentes. ¿Sí? Todas personas que se dedican, de alguna manera, a la tecnología. Lo que estamos logrando es desarrollar y llevar adelante la innovación en zona sur. De alguna manera, estamos queriendo transmitir todo el conocimiento que nosotros tenemos a través de las redes sociales, de las puntadas que hacemos los AOS en Rejunta Coworking, que está en Quilmes, y tratar de expandirnos a toda la zona sur. Eso es lo que estamos queriendo lograr en este momento. Creo que eso es todo. ¿Sí? No sé si, Adrián, ¿te queda algo más para decir? No, no. Nada más. Gracias. Gracias. Nuevamente, gracias a Quilmas. Las redes sociales, por ejemplo, en CICE, en el Facebook, en CICE Exploramente. En lo que es Instagram, en CICE, las dos con C, CICE-exploramente. ¿Y la de Rejunta? La de Rejunta es Rejunta Maker en Instagram. Y también tenemos, como nosotros, HCSI en Instagram. Pueden seguir o buscarnos por el hashtag. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.